Aquí, despierta, aquí despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Te bendimos todos con gusto y placer a felicitarte. La nieve amaneció el dor y a la luz del día no dio. Levanta, quédate mañana, mira que ya amaneció. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Gracias. 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 ¡Oh! No me des de hoy, en vez de hoy, haré que me diga de las cosas, las haría más grandes, no me digas. Cumple con las promesas, vuelvas, o malas, que me prometen un precio, también lo trataré de un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano de los padres. Si tú me has beneficio, te lo es más, entonces te lo es más. Eso me va a dar mejor dinero, una persona por sí, yo nunca me merezco. No digas mentiras delante de mí, ni mentiras que las diga por sí, aunque sea para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y parece más menos que dices. Cuando hago algo malo, no me sigo que te digas porque lo hice desde la casa de mi casa. No me sigo. Teño, me paciente llamar yo, que me haga dos cuerpos de mi esposa, que me aman a Dios. Cuando te cueste un problema que no me digas que tengo tiempo para boquería, o de forma que no es importante, trata de comprenderme y ayudarme. Si quieres, me dice, pero a mí me gusta oírte la oficina, aunque tú no lo creas, no lo sale. No me gusta, cuando menos lo haces, me dejen de ayudar a mí también, que no me quiero hacerlo. Gracias por ver el video.